Oh Nigeria, Nigeria, ya le ganaste a Tailandia, déjate de hinchar, estamos deprimidos, déjanos ganar, te compro los anillos en la peatonal, por eso digo oh Nigeria, Nigeria, yo tengo el obelisco, vos el negro en Whatsapp, eso es mucha ventaja, una pierna de más, no nos dejes afuera de este mundial, por eso digo oh Nigeria, Nigeria, nos la jugamos todo, al que pierde se va, Armani está en el arco, que felicidad, y que no gane Islandia. Gracias por ver el video.